¿Qué tal? El día de hoy voy a compartir con ustedes una de las dos formas más sencillas, más rápidas para suscribirse a cualquier canal de YouTube. Esto porque varias personas se han comunicado conmigo a través de mensajes para preguntarme cómo pueden hacerle para suscribirse a un canal que les gusta. Las personas que estamos familiarizados con la plataforma de YouTube nos resulta muy sencillo identificar las herramientas para poder suscribirnos, pero igualmente hay personas que no la frecuentan, que no la utilizan, entonces en algún punto les puede resultar un poquito complicado ubicar esas herramientas para poderse suscribir a los canales que les gustan. Entonces hoy vamos a ver la primera forma que es bien rápida, bien sencilla y mucho, mucho, muy fácil. Entonces lo único que vamos a hacer es ingresar a WhatsApp, ubicamos el contacto que nos envió el video, identificamos el mensaje que contiene el video y generalmente aquí en este punto lo que nosotros hacemos es, para comenzar a ver el video, es dar clic o tocar sobre la pantalla, como en este caso. Y efectivamente el video se empieza a reproducir, pero no nos da ninguna otra opción, solamente nos aparece la pantalla. Lo que nosotros tenemos que hacer a partir de ahora, en lugar de tocar directamente en la pantalla, vamos a tocar en el link o la liga, que son estas letras de azules que están aquí abajo. Y si nosotros hacemos eso, automáticamente nos va a remitir a la plataforma de YouTube, pero aquí sí nos va a dar la opción ya para suscribirnos. Entonces lo único que tenemos que hacer es tocar en suscribir y ya estamos suscritos. Es importante mencionar que la suscripción a cualquier canal de YouTube no tiene ningún costo para la persona que se suscribe. Tampoco genera ningún tipo de responsabilidad para la persona, simplemente se hace por apoyo al canal y porque gustan los videos que contiene ese canal. Entonces principalmente se hace por eso. Y también tenemos aquí esta opción de esta campanita que sirve para que si nosotros seleccionamos todas como lo hice aquí, cuando el canal sube a un video nuevo, esta opción de la campanita nos va a avisar que el video está disponible para que lo podamos ver cuando nosotros quieran. Para eso sirve. Es importante también darle ahí esta opción. Entonces, pues es todo. Como vieron, es muy sencillo, muy fácil, muy práctico y pues espero que les haya servido la información. Gracias. 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 Gracias.